Servicios de emergencia particulares fueron blanco de ataques la tarde de este lunes en Celaya. De acuerdo con reportes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, el primer hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde sobre la calle La Esperanza en la colonia Valle del Real, cuando sujetos hasta ahora desconocidos dispararon armas de fuego en contra de dos hombres que se encontraban a bordo de la unidad. Tras los disparos, los ejecutores incendiaron la ambulancia. No había pasado ni una hora cuando de nueva cuenta se reportó otro incendio de otra ambulancia. El hecho ocurrió a menos de un kilómetro de distancia del primer incendio. Fue en la privada Flor de Primavera de la colonia Álamos donde se encuentra la central de emergencias de un servicio privado de ambulancias, donde sujetos prendieron fuego a una unidad, sin que se reportaran personas heridas o fallecidas en el sitio. En ambos casos, elementos de bomberos sofocaron el fuego, mientras que los fallecidos hasta este momento no han sido identificados. Tras los hechos, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron los indicios correspondientes para iniciar con las investigaciones que lleven a esclarecer estos hechos. Víctor Gómez, Noticieros Expresa TV.